Acaba de salir las notas del parche, acaban de salir Eh, me pongo los lentes, me pongo los lentes, se viene el meta Buenas compañeros, ¿cómo estamos? Notas del parche de la temporada 3 A Classified Arms, se me había olvidado como se llamaba Ok, semana del 27, Iron Trials Squats en Caldera Nice, bebecita, nice Eventos, Operación Monarca por tiempo limitado La Operación Monarca se pondrá en marcha a las 9 am, pero del 11 de mayo Próximamente habrá más información, Dios te bendiga Nuevo Gulag, espera, una arena más o menos simétrica Se basa en el vientre de un barco amarrado frente a la costa de Caldera Con pasillos idénticos en el perímetro de un espacio abierto Nuevo ubicación, sitio de excavación, ubicado entre la mina y las ruinas No sé a dónde te referí El sitio de excavación brinda a los operadores la oportunidad de hurgar en equipos de excavación abandonados Tiempos de campaña y esqueletos masivos en busca de cajas de suministros y rotos de artículos Ubicaciones actualizadas, cima, pic Nuevas construcciones, cajas de suministros, contratos, ascendentes y una nueva capa de pintura Bueno, metieron un poquitico más de estructuras como tal Esto a lo mejor está un poquitico más reforzado Aquí adentro hay una puerta, antes no había, o si había, no, si si había ¿Se puede entrar aquí? Antes no se puede entrar aquí Es que no sé, como yo no juego Caldera, yo no sé exactamente los cambios que hicieron Porque no me acuerdo del mapa original Vista, esto es Runway en Airfield, ¿verdad? Nuevos cuarteles, hangares y otras adiciones estructurales O esto a lo mejor es una localización nueva Pero no me gusta porque está en el borde del mapa Porque está en el borde Rellename el medio del mapa El medio, rellename el medio Laguna Nuevo banco de arena, oh my god Caminos y cubierta Ok, esto es donde está el faro este ¿Pero por qué en el borde del mapa? Ajustes generales se viene, chat Máscara de gas Ya no interrumpirá a un jugador que cae Lo que le permitirá tirar de su paracaídas al caer para preservar su vida Wow, ok, puedo abrir paracaídas cuando estoy en la tormenta Tiene sentido, ok, ya, ya, ya No reproducirá la animación cuando el jugador esté apuntando Y se vea afectado por las balas de gas Redistribuir mejoras de posicionamiento Los jugadores que vuelvan a desplegarse después de una victoria en el Gulag O sean comprados, ahora aparecerán muy cerca de su lore auto escuadrón Baby girl Ajustes de caldera Se ha ajustado el botín que aparece en caldera Ahora vamos a poder agarrar ventajas en el mapa O sea, simplemente looteando vamos a poder agarrar ventajas Solamente en caldera, no en revit Pero bueno, está bien, no pasa nada Solo se puede equipar uno de cada perk a la vez Tiene sentido Se puede hacer pinga las ventajas para comunicarlo a tu escuadrón Las ventajas se suman a las ventajas del lore auto Todas las ventajas se desequipan al morir pero no caen Ok, 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 ok No caen las ventajas, chat, no caen las ventajas Ajustes de la isla de renacimiento Mejoras en la protección de spawn Un saludo crack Un saludo crack Se eliminó el sistema de escalas de reducción de daños que se basaba en la distancia al suelo El sistema se desactiva si un jugador está cerca del suelo o de un oponente ¿Estáis cerca del piso? No lo tenéis ¿No estáis cerca del piso? Sí lo tenéis Ok, tiene sentido Los jugadores que tienen el icono del escudo solo recibirán un 25% fijo del daño recibido Ok, no, no sé si tienen tío Te protege del 75% del daño que te hagan básicamente La protección de spawn ya no reducirá el daño del circo de olor del gas Ok, 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 ok Más tarde esta temporada Mejoras de audios de pasos Estamos buscando traer mejoras de audios adicionales a los pasos durante la temporada como una prioridad Comprar estaciones Ya no se requiere confirmación al hacer una compra Oh my god Ok, pero esto está peligroso, viste Ok, esto está bueno Pero esto está peligroso, viste Me voy a equivocar unas cuantas veces Mira, me voy a comprar como 7 más, carayos, a ver Corrección de errores Hay muchas, hay muchas, hay muchas errores Armas, entramos en lo bueno, chat M19-16 Rifle de tirador Una M1 Garampo Un rifle semi-automático con una combinación letal de potencia y velocidad de disparo Básicamente, un SBT que dispara rápido Letal a cualquier distancia en manos de un buen tirador Ni quita a ABT Disparos pesados, potentes y rápidos Este rifle de asalto se puede equipar para sobresalir tanto en close quarters, ¿verdad? Como en combate de rango medio Si QC es combate a cercana distancia Rifle de asalto Oh, se vienen los cambios Rifle de asalto alfa, STG El cañón corto de la STG tiene menos rango, pero ahora se va a mover un poquitico menos Corenko 50 Se eliminó la penalización de rango de daño Se eliminó la penalización de velocidad de bala Los Gorenko de 50, 7.62 van a estar OP ahora Precision Krausnik, velocidad de bala aumentada Aumenta el rango de un 20% O sea que cambiaron, cambiaron un poquitico los cañones y los cargadores Me estoy dando cuenta Y después el BDD Velocidad de bala aumentada de 30, desde menos 12 Te quitaba velocidad de bala Rango de daño aumentado de 10, de menos 10 O sea, ahora te da más rango y más velocidad de bala Antes te quitaba y se mueve un poquitico menos BDD 760 Rango de daño aumentado a 35 Y velocidad de bala aumentado a 50 ¿Por qué están bufeando los cañones de la STG? STG bufeada Ah, Fusión Santo Bravo, la ITRA Cargadores redondos británicos La capacidad aumentó a 36 de 32 Le subieron las balas a todos los cañones, ¿ok? Por 4 o 5 balas más o menos Vox de un guerra Se eliminó la penalización de velocidad de bala Penalización es que te quitaban velocidad de bala Si se eliminó es que ahora no te quitan velocidad de bala Tanto en los cargadores de 30 como en los de 40 A los cañones también le subieron la velocidad de bala Y el rango Y también le subieron la velocidad de bala Y el retroceso Ahora se mueve un poquitico menos el BDD Pargo 52 Nerfeada por completo Bueno, no por completo Pero nerfeada en cuanto a los accesorios Ahora, todos los accesorios que te daban un poquitico de control de retroceso Te siguen dando control de retroceso Pero no tanto Te daba un 4% más de control de retroceso Ahora te da simplemente un 2.5% de control de retroceso Te sigue controlando el retroceso Pero tampoco mucho Y esto lo hicieron como imagino que todos los cañones Y las empuñaduras y demás XM4 Daño mínimo reducido a 26 de 27 ¿Por qué vos seas así? Y el rango de daño máximo aumentó de 80 A 880 Ok, 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 ok Le subieron un poquitico el rango de daño Y le quitaron un punto de daño Ametralladoras ligeras Min madre Nerfeada la Bren Daño máximo reducido a 32 Que antes era 34 Le bajaron 2 puntos de daño Y también el daño mínimo se redujo a 28 Que era 30 Daño máximo es el primer rango Daño mínimo es el segundo rango El más lejano, ¿ok? Para que se pague Por si acaso Las 40 balas de Sakura El control de retroceso horizontal se redujo del 20 al 14% Y el retroceso vertical del 18 al 14% Se va a seguir controlando el retroceso, pero no tanto como antes Después centro de reina El control de retroceso horizontal se redujo del 40% al 23 Bebecita Control de retroceso vertical reducido a 20 por debajo de 40% Y después el Royal 705 de reina Que creo que era el que todo el mundo utilizaba Control de retroceso horizontal se redujo a 31 por debajo de 38% Whitley Daño mínimo aumentado a 31 de 30% Un bufeo Un bufeo Baby girl Primer bufeo Un punto de daño Un punto de daño en la Whitley Vamos a ver La velocidad de apuntado disminuyó a 460 Por debajo de .435 Apunta a 15 milisegundos más rápido Cargadores redondos británicos de .45 Cadencia de fuego aumentada a 18% desde 15% O sea, 3% más de cadencia Baby girl Gracie MK9 Barril La penalización de velocidad de apuntado se redujo a .11 en lugar de .18 Vas a apuntar más rápido con el cañón Gracie Rifles de asalto Déjame tronarme la espalda La adopción de 150 de salud en Battle Royale Resultó en una gran ayuda para la categoría de francotirador Mientras que todas mataban de 1 o 2 disparos adicionales Los francotiradores siguen matando de una fucking ball a la cabeza Lo cual está OP Nuestro objetivo final es permitir una gama más amplia de estilos de juegos viables Y realmente impulsar el potencial de cada arma Esté atento ya que esperamos más ajustes en los snipers A medida que perfeccionamos la mejor experiencia completa Me vas a seguir nerfiando los snipers Las siguientes armas dispararán Bueno, matarán De un solo tiro en la cabeza Mientras estén dentro de su rango de daño máximo Fusil Charlie El CAR SPR Pellington El Swiss Tipo 99 Y el CAR 98 K de Vanguard Las siguientes armas Dispararán a un tiro a la cabeza En cualquier rango Matarán, perdón De un tiro a la cabeza en cualquier rango HDR Rifle de asalto Charlie M82 ZRG Fusil de 3 líneas Fusil antitanque gorengo Activision You did it again bro You did it again Ok, está bien Chata bien, está bien ¿Por qué tienen que arruinar la diversión, mi compadre? Continuamos Porque no solamente hicieron esto Continuamos Los cambiaron todos ¿Visto? Los cambiaron Rifle de francotirador Charlie AX50 Puede matar de un tiro a la cabeza a cualquier distancia El rango de daño máximo aumentó de 3400 a 3400 Oh shit Multiplicador de daño a la cabeza aumentado a 3.2 Bufeo al X50 Rifle de francotirador alfa Dragunov No se puede un tiro Y ya está El rango de daño máximo se redujo a 1375 Le bajaste demasiado el rango máximo al Dragunov Y después daño mínimo aumentado a 60 Y daño máximo aumentado a 80 Le subiste el daño al Dragunov Está ahí drogado Se vino, choc Se vino Oh my god Bufeo al Dragunov Esto no me lo esperaba HDR Puede disparar un tiro a la cabeza a cualquier distancia El rango máximo se redujo a 3400 Y el mismo daño de la X50 a la cabeza Nerfeo al HDR Fusil de tirador Charlie K-98K Cuidado con lo que voy a hacer, oíste Puede un disparo en la cabeza dentro del rango de daño máximo ¿Qué? Rango de daño máximo se redujo a la mitad ¿Qué? Multiplicador de daño a la cabeza aumentado a 3.2 Gracias Daño mínimo aumentado a 75 ¿Qué? ¿Me lo mofiaste? ¿Qué? Ya va a aguantar No me lo esperaba ¿Qué? Calma El rango máximo del CAR Lo cortaron por la mitad Le subieron el daño a la cabeza Le subieron 25 de daño mínimo El de muy lejos Y le subieron 9 de daño A cercana distancia Mi compadre, güey está ahí drogado Me bufiaron el CAR ¡Me se da! Oh shit Ok, ok Esto me beneficia a mí porque es un juego puro Revit Oh my god SPR Rango de daño máximo aumentó a 1300 Tiene, bueno, casi que el mismo rango que el CAR Multiplicador a la cabeza a 3.2 Daño máximo aumentado en 1 Ok Bufeo al SPR, chan El Swiss ¡Pero que que hace! ¡Activision que hace! Era nerfearlos en Nike Pero no bufearlos ¿Qué hace? Rango de daño máximo aumentó a 1650 Tiene más rango que el CAR Bebecita Multiplicador daño a la cabeza aumentado a 2.31 Mmm, ok, ok Y daño máximo aumentado a 130 de 95 Le subiste 35 puntos de daño al Swiss ¡35! Ok, ok, ok Esto no me lo esperaba ZRG Rango de daño máximo aumentó a 4000 Mi compadre Este es el que va a matar de una bala a la cabeza De caldera A ver, vamos a ver Y multiplicador daño a la cabeza aumentado a 3.2 Reflef francotirador Charlie M82 No mata de un tiro a la cabeza El rango de daño máximo aumentó a 2675 Daño mínimo reducido a 96 por debajo de 99 O sea, no mata de un tiro a la cabeza en caldera Y le nerfeaste el daño ¿Por qué vos soy así? Pellington Ok, le subieron 23 puntos de daño al Pellington Mata una bala a la cabeza Pero en menos rango Y a lejana distancia hace un poquitico menos de daño ¿Qué es este nerfeo, mi compadre? El Tundra Rango de daño máximo se redujo a 1675 ¡De 4000! Ahora el Tundra tiene el mismo rango de un tiro a la cabeza Que el CAR de Modern Warfare Lo cual me parece una falta de respeto Multiplicador daño a la cabeza aumentado a 2.5 Daño máximo aumentado a 120 Ok, 18 más de daño también Raytech No puede matar un tiro a la cabeza Menos rango Menos daño Nerfeo al Raytech Tipo 99 Muchísimo menos rango de daño What the fuck? Le subiste el daño a la cabeza Apunta más rápido Y deja de apuntar más rápido Ok, raro CAR de 28K de Vanguard También Me lo mataste con el rango Más daño 8 más de daño Apunta más rápido Deja de apuntar más rápido Fusil de 3 líneas Puede matar de un tiro a la cabeza a cualquier distancia Menos rango Pero igualmente sigue siendo bastante rango Más daño a la cabeza Más daño a lejana distancia Más daño a cercana distancia Apunta más rápido Deja de apuntar más rápido Y te mueve más rápido Bebe si Que bufeo Y después fusil antitanque Gorenko Puede matar de un tiro a la cabeza a cualquier distancia Le bajaron el rango máximo Pero sigue teniendo bastante rango Más del doble que el CAR El Swiss El Pellington El HDR Bueno, el HDR no El Tundra Y demás Más daño a la cabeza Más daño en el torso Y apunta más rápido Y ahora tiene acceso a municiones alargadas Perforantes Subsónicas Frangibles Y de punta hueca Ey, muy buen cambio Ok, esos fueron todos los cambios a los snipers Ok Básicamente Todo sigue igual ¿Verdad? En cuanto a Rebirth Pero la mayoría de snipers Están bufeados ¿Ok? Owen Gun Por favor, no Cargadores de 33 balas Multiplicador de daño al cuello Se redujo de 1.3 a 1.17 Calma No pasa nada todavía Gorenko 72 Daño a la cabeza reducido de 1.5 a 1.47 Multiplicador de daño al cuello De 1.3 a 1.17 Ey, ey, ey Ni tan mal Che, ni tan mal Ni tan mal Hawkinson La tasa de fuego disminuyó a 16% por debajo de 19 Lo voy a decir de una vez por todas ya Este nerfeo no es suficiente Sigue siendo meta Ya lo vi Su fusil Charlie MP40 Cañón corto BDD Daño mínimo se redujo a 23 de 24 Multiplicador del torso superior e inferior se redujo a 1.04 Ok Nerfearon el cañón Que hacía que matara tan rápido a las extremidades y demás Así que yo creo que MP40 nerfeada Así se nota El subsónico Se eliminó la penalización de velocidad de bala Necesita Silenciador de mercurio Se eliminó la penalización del rango de daño El silenciador MX Ahora reduce la velocidad de sprint to fire en un 2% Ahora aumenta el rango de daño en un 10% Yo creo que ahora el bueno va a ser el MX Ok Y si no me equivoco eso es todo Pesa 43, 43, 40, 40, 30 Ya va ¿Cómo que pesa 100 GB si yo tengo modem warfare? Voy a tener que descargar 100 GB ¿Qué? Ok chat Esas son todas las notas del parche de la nueva temporada 3 Cambiaron bastante el meta Nerfearon la Bren Nerfearon la Oven Go Nerfearon la EP40 No hay muchos bufeos en verdad No hay muchos bufeos O sea No cambiaron ningún arma de Cold War No cambiaron ningún arma de mod warfare O sea sí Pero no al mismo tiempo No la bufearon Pues no es nada nuevo Que vos digas Oh shit Vamos a probar la UC Que le subieron el daño O sea no Y tocaron todos los snipers Todos los snipers Están bufeados O tocados O nerfeados O algo del estilo Lo cual va a cambiar bastante Como se juega en caldera Más que todo Porque siempre era puro sniper Car Un tiro a la cabeza Bebecita Tal O sea no hay muchos bufeos en caldera O sea no hay muchos bufeos en caldera O sea no hay muchos bufeos en caldera